Nos siguen desde hace tanto tiempo, saben la importancia que le damos a todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y los diferentes procesos que van a hacer para alcanzar metas justamente de políticas sustentables. Hemos hablado muchas veces con especialistas, hemos hablado también con pymes, con emprendedores para ver en qué estado estaba su política. Y hoy vamos a hablar con alguien que representa una empresa importante en la Argentina, seguramente una de las empresas de consumo masivo más reconocidas y con mejor reputación en la Argentina, para ver qué están haciendo justamente con lo que tiene que ver con los envases. Y ya lo estamos saludando, lo tenemos del otro lado de la línea a Gastón Domínguez, el jefe de desarrollo de packaging de la empresa Mastelone, y les decía, ya lo tenemos del otro lado de la línea. Gastón, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Gustavo, ¿cómo estás? Un placer escucharte en la presentación y bueno, dispuesto a conversar y compartir nuestra experiencia en estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos. Y a ver, siempre lo que charlamos y muchas veces hemos hablado con especialistas, es la importancia que tiene cada vez más todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, digo, en nuestro día a día, en lo que tiene que ver también con cada una de las personas, y eso da la impresión que quizás se hizo aún más relevante después de la pandemia, eso es por lo menos lo que uno ve, cómo cada persona y cada empresa le da cada vez más importancia a esto. Y queríamos que nos cuentes un poco, bueno, ¿cuál es la experiencia del grupo de ustedes, del grupo Mastelone, una empresa de consumo masivo tan importante, y sobre todo en lo que tiene que ver con los packaging, con lo que tiene que ver con cada uno de los productos? Sí, sí, perfecto. Es como vos bien marcabas, una tendencia que se viene incrementando, que el consumidor, el público en general, es una preocupación que viene creciendo, que se aceleró, pos-pandemia, como también marcabas, pero también tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sustentable, y el pacto y todo el acuerdo de París, con el cambio climático también, y con la baja del calentamiento global. Entonces, bueno, son temas que están en agenda hoy constantemente, y bueno, nada, no es ajeno a eso, todo lo referido a materiales de envase, a la contaminación plástica también, entonces, bueno, en todo este contexto, en todo este ámbito estuvimos trabajando muy fuerte en el último año en desarrollar y diagnosticar un plan de packaging sustentable para el 2030, ¿no? Coincidiendo también con la fecha de los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Un poco viene a responder a esas necesidades de tener una actividad con menor impacto en nuestro medio ambiente, con un impacto positivo en la comunidad, y bueno, y creemos en eso también fuertemente, trabajamos desde este plan con cinco pilares principales, uno es el más intuitivo y seguramente les suene más familiar, que es que todos nuestros envases sean 100% reciclables, reutilizables o compostables, ¿no? Eso es como la piedra fundamental. Digo, y ustedes me imagino que se habrán visto ante un desafío importante, porque justamente gran parte, vos me vas a corregir, o una buena parte de los envases históricos de la empresa, tienen que ver con el plástico, el plástico como uno lo conoce históricamente, también tienen envases de cartones, ¿cierto? Digo, me imagino que ahí deben haber tenido, o están teniendo, porque es un proceso de eso, un objetivo y un desafío muy interesante, ¿no? Sí, 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 tal cual lo mencionas, gran parte de nuestro porfolio de envases, y es lo que termina en la mano del consumidor, es de plástico, la verdad que hubo muchas campañas en contra del plástico, pero también hay que decir que nos da muchísimos beneficios, sobre todo cuando hablamos de envases que van a proteger y a conservar productos tan sensibles como los lácteos, ¿no? En general, y la leche en particular. En eso hay beneficios que te da el plástico que son irreemplazables, si se quiere, para pensar en volúmenes de gran escala. Entonces hay que usar plástico, sí, cuando sea necesario, para la conservación del producto, porque no nos serviría, digamos, no nos serviría envasarlo, no sé, por ejemplo, muchas veces dicen, ¿por qué no vuelve la botella de vidrio? Y bueno, pero la botella de vidrio tiene una vida útil mucho más corta, requiere de toda una logística que de punta a punta termina siendo una huella de carbono mayor. Entonces, este plan que nos trazamos, más otras herramientas que son de soporte del plan, como la guía de co-diseño, nos permiten a nosotros tomar las mejores decisiones hacia el futuro, ¿no? Y yo te diría, bueno, sí, con menos plástico vas a estar mejor y la verdad es que estaría mirando solamente, teniendo una visión acotada de la problemática en general. Lo que yo tengo que hacer, el del plástico que pongo en el mercado, es crear los flujos para que lo recicle, comunicarlo, educar al consumidor también para que sepa cómo separarlo, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, bueno, yo lo quiero separar, pero me confundo, no sé dónde va la botella, dónde va el sachet, y bueno, parte de nuestra responsabilidad está en comunicarlo, en ese aprendizaje y todo ese periodo, a intentar acortarlo, ¿no? Y después ser responsable de nuestra parte de la cadena de valor, que no somos los únicos, ni solo podemos, pero sí que podemos fomentar a que eso se separe correctamente, esa separación sea eficiente para que después se recicle con mayor facilidad. Entonces, bueno, en eso, en todo eso estamos, Gustavo. Claro, porque es tan importante, digo, lo que hacen ustedes en cuanto a crear los packaging justamente con materiales reciclables como lo que tiene que ver con el post-consumo, ¿no? Lo que hace, en ese caso, el cliente, digo, y ustedes tienen que estar bien atentos a todo lo que pasa en la cadena de producción y también la de consumo y post-consumo. Sí, exactamente, es un eslabón sumamente importante, si no el más importante, aunque muchas veces se lo subestima, lo que hace el consumidor, una vez que terminó justamente de consumir el producto, lo que hace con el envase es primordial para que ese envase vuelva a ser un recurso, y no cualquier recurso, porque muchas veces si está mezclado con otros plásticos, mal segregado, termina siendo un recurso que no genera tanto valor. Ahora, si está bien aprovechado y bien separado, la separación en el origen es clave, porque vos podés volver a generar otro envase con ese mismo envase. Ah, yo te iba a preguntar, digo, los envases que hoy se utilizan, ustedes ya tienen un buen porcentaje, ¿no?, de envases reciclables. Sí. Esos envases después se pueden convertir en nuevos envases. Exactamente, exactamente. Si bien no todos los materiales están, porque tienen que ver con una cadena de custodia, el material ese reciclado, ¿no? Una vez que lo reciclan, que no se mezcle con otros materiales que tuvieron, por ejemplo, no sé, combustibles o químicos, que pueden generar olores en mi material, que eso, muchos de esos materiales no están aprobados para que vuelvan a ser envases alimenticios, pero pueden ser envases de otras cosas. Entonces, lo que hay que generar en la cadena de valor del postconsumo es que justamente los envases que sí pueden volver a estar en contacto con el alimento, lo estén, porque eso quiere decir que estás hablando de un caso de economía circular cerrado, ¿no? Por ejemplo, el mejor caso es la botella, la botella de plástico, la botella de PET, que tiene todo un circuito armado en el postconsumo, en donde se separa correctamente, se recicla correctamente, vuelve a ser una botella y vuelve a ser botella apta para contacto con alimento. Ese es el mejor caso. Y después, digamos, si se logra reciclar y no se puede hacer ese envase, se puede hacer otro envase, un envase secundario, un termocontraíble, un filmestrip, estoy enfocando mucho en los plásticos, pero también en el caso de las cajas o de los cartones, que vos lo mencionaste al principio, también se pueden volver a ser cajas y estás generando un nuevo insumo, le estás dando una segunda vida y una segunda vida de valor, no cualquier cosa, digamos, porque lo más fácil es hacer percha, pero bueno, no tenemos tanta ropa que usar para tanta pena. Gastón, ¿y cómo estamos en...? Vos hablás de economía circular, ¿no? Que sería, digamos, justamente cerrar el círculo y que esto funcione fácilmente y que vaya fluyendo. ¿Cómo estamos en Argentina comparado con los países en donde ya realmente esto se está logrando? ¿Estamos muy retrasados todavía o vamos por buen camino? Bueno, la verdad que sí, se ha hecho mucho, creo que nos falta todavía madurar mucho de los procesos que tienen que ver con el postconsumo. En Europa sobre todo está muy en boga el tema del reciclado químico, que se lo llama también reciclado avanzado, que este es el tipo de reciclado que te permite volver a tener producto como si fuese virgen, ¿sí? Vos reciclás material, lo volvés a polimerizar y mediante procesos justamente químicos volvés a generar el mismo plástico de las mismas características que lo tenías anteriormente. Entonces eso te da a que puede ser el material que nos tiras después, nuevamente reciclado. Nosotros en Argentina, la mayoría del reciclado que se realiza es reciclado mecánico, que se rompe ese envase o el material que sea, ¿no? Porque hay plásticos de todo tipo, se repeletiza, digamos, se hacen pequeñas escamitas y a partir de ahí se vuelve a inyectar. Entonces, como no tiene ese proceso químico en el medio, pierde algunas propiedades y no todo puede volver a estar en contacto nuevamente con un alimento. Pero hay muchísimas empresas que están haciendo muy buenos trabajos, muy buen avance, pero necesitamos también del Estado, ¿no? De los principios y del apoyo tecnológico también. En cuanto a reciclado químico estamos un poco retrasados, pero también es cierto que hay capacidad ociosa en la industria del reciclaje. Entonces, si empezamos a separar más y generamos mayor valor a nuestros envases, todo lo demás se va viviendo solo, no solo, ¿no? Al momento se va traccionando, pero con mucha mayor fuerza, con mucho más empuje. Y en el caso de Mastelone, todo lo que es el proceso de reciclaje de envases, ¿lo tercerizan, digo, o tienen también internamente un sector que se dedica a este tipo de cosas? Bueno, justamente hace una semana atrás estuvimos inaugurando un centro de reciclaje interno que si bien venía funcionando hace un tiempo, nosotros valorizábamos algunos productos y vendíamos algunos productos que ya industrialmente eran aptos para que se reciclen. Ahora, el centro de reciclaje en circularidad que se inauguró te da posibilidad de generar fardos de alrededor de 400 kilos. Fardos son como grandes bloques, ¿no? Con muchos envases compactados. Sí, sí, claro. El compacto cuadrado, ¿no? Que uno ve... Sí, sí, sí. En realidad es un cubo, ¿no? Un cubo, un cubo, sí. Un cubo, correcto, correcto. Y bueno, se inauguró una nave productiva justamente para eso y hay trabajo genuino generado, ¿no? Hay personas que operan esto y que obviamente que viene separado desde las diferentes plantas del grupo Mastelones, pero ahí se vuelve a hacer otra segregación, se generan los fardos, se compacta y nosotros vendemos eso con mucho mayor valor, ¿no? Porque ahora estás entregando todo mucho más compactado. Recordemos, por ahí, por eso el público no tiene tan presente, pero uno de los grandes desafíos que tiene la industria del reciclaje tiene que ver con la logística y el transporte de mucho volumen y de poco peso. Entonces, a través de los fardos, nosotros, bueno, esa tasa la mejoramos casi 10 a 1, ¿no? Hacemos muchísimo, generamos de nuevo muchísimo valor ahí y la verdad que tuvo que hacer una inversión Mastelone para lograr esto y la verdad que esa inversión la vemos que está volviendo, ¿no? ¿Lo tienen ahí en General Rodríguez? Sí, 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 está en General Rodríguez. Sí, sí, sí. Es súper reciente la puesta en marcha, así que bueno, están invitados a cuando quieran conocerlo. Por supuesto. Y contame para ir cerrando, ¿en cuánto tiempo, digo, tienen como meta llegar a tener un 100% de envases totalmente reciclables, reutilizables? Bueno, la meta que nos pusimos es para el 2030 y si bien hoy tenemos una tasa alta de envases potencialmente reciclables, que es del 96%, ese 4% que parece muy poquito es justamente el más desafiante, ¿no? Son los envases que tienen que ver con productos sumamente sensibles al oxígeno, a la luz y a otros elementos del ambiente y son los más difíciles de reemplazar, ¿no? Porque ahí estamos hablando de desarrollos y muchas veces no de desarrollo a nivel argentino, desarrollo a nivel regional o incluso mundial. Muchas veces no están las soluciones hechas y lo que nos planteamos es para el 2030. Digamos, por lo que me decís, a ver si lo entendí, digo, ese 4% quizás encarecería mucho el costo de producción y obviamente el precio final del producto, digo, ¿hoy por hoy es esa la situación? Hoy por hoy la situación es que ni siquiera poniendo más dinero está la solución técnica, digamos. Tenemos que desarrollar la solución técnica primero, hacerla viable técnicamente y luego buscar la mejor ecuación económica, ¿no? Obviamente que con este plan, más allá de que es beneficioso para el medio ambiente, también buscamos que sea sustentable económicamente, ¿no? Por lo cual estos años van a ser de mucho trabajo, de mucha prueba, de mucho probar y volver a probar junto con nuestros proveedores y con la cadena de valor, los generadores de materia prima también. El desafío, la verdad, que es de todos y en toda la cadena de valor del material de envase, vemos que hay interés por desarrollarlo, el interés es genuino, ¿no? Así que, nada, estamos súper entusiasmados en recorrer este camino y, bueno, esperamos lograrlo. Gastón, te hago ahora sí la última, digo, vos como especialista, como me imagino que estás, estarás viendo lo que ocurre en diferentes partes del mundo, cuáles son las últimas novedades en cuanto a los envases sustentables y demás, ¿cuál es el país o los países en donde hay que mirarse? Digo, hay países, me imagino que ya deben tener un buen porcentaje, ¿no?, de envases reciclables. ¿En dónde te mirás vos? ¿Cuáles son las tendencias que seguís a nivel mundial? Bueno, el mercado europeo, sí, como vos mencionabas recién, hay países que no solo tienen el 100% de sus materiales reciclables, sino que están mirando la huella de carbono que ellos generan, trabajan sobre disminuir la huella de carbono, sobre bioplásticos, sobre materiales compostables. Obviamente no todos son aplicables a la industria láctea, ¿no? Claro. Pero Alemania es un país donde está sumamente avanzado, sobre todo lo que hablábamos del postconsumo, ¿no? Cada consumidor tiene la posibilidad de, imagínate, Gustavo, vos que terminaste de tomar cualquier envase de leche y tener la oportunidad de llevarlo a un súper de cercanía y colocarlo en una máquina que te da un ticket por ese envase. Por lo cual vos podrías hacer una compra a futuro con ese mismo ticket. Ese nivel, ese es el norte que estamos mirando, ¿no? Y, bueno, la distancia ante ese tipo de países se ve, ¿no? Pero son cosas que, como vos dijiste, si no las tenés mapeadas, si no sabés a dónde tenés que ir, es más difícil llegar, ¿no? Y digo, en ese sentido hay más conciencia en el mercado europeo que en Estados Unidos, ¿no? En cuanto al reciclaje de envases y demás. Sí, 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 100% la lectura que haces es correcta, digamos, sobre todo de la dependencia de plástico virgen. Pero sí, tuvimos este año, tuvimos la suerte de viajar a Europa, una feria en Alemania justamente que se especializa en packaging, y se ve una realidad ya, ¿no? Un deseo, ni perfecto. Es una realidad, y se habla todo en torno de materiales nuevos, de baja dependencia del plástico de origen fósil, y mucho de otro tipo de materiales, de aligeramiento, de nuevas tecnologías que te permiten hacer tal o cual cosa, ¿no? Porque muchas veces con las envasadoras que vos ya tenés, la maquinaria que vos ya disponés, podés llegar hasta cierto límite. Ahora, para dar un salto más, tenés que también renovar tu tecnología. Entonces, esos son procesos realmente largos. Pero bueno, estamos dispuestos a recorrerlo, ¿no? Gastón, te agradezco muchísimo el contacto, realmente es muy interesante todo lo que nos has contado. Te mandamos un saludo, y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar, porque esto está en evolución constante, así que seguramente te volvamos a molestar. Muchísimas gracias. Perfecto, cuando gusten. Gustavo, un placer. Un saludo. Fue Gastón Domínguez, jefe de desarrollo de packaging de la empresa Mastelones.